bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado a ver si cuando se daña el enfriador de aceite agua igual que llega el aceite al vaso de expansión también llegaría el líquido refrigerante al aceite a ver la respuesta es que sí en el vaso de expansión es más fácil encontrar restos de aceite ya en el aceite encontrar líquido refrigerante es puede ser un poco más complicado también dependiendo del tiempo que lleve esa avería dependiendo de si sabéis el nivel de aceite que había antes mirar ya digo que lo normal es que sí vale en este por ejemplo tenía ese problema ya está solucionado se estropeó el enfriador de aceite agua mirar ahora limpio la lavaría de aceite y la vuelvo a introducir para ver exactamente el nivel que tiene vale aquí vais a ver que el nivel de aceite está más de 2 centímetros por encima del máximo vale además al tacto se detecta que hay en el aceite hay líquido refrigerante como digo tuvo ese problema con el enfriador una fisura dentro del enfriador se cambió se limpió todo el sistema y se solucionó mirar ahora en el vaso de expansión allá se ve desde fuera que tiene aceite se ve por el color vale mirar cómo está él el tapón ahí veis que tiene mezclado el aceite con el líquido refrigerante ahora voy a comprobar igual que el tapón dentro del vaso de expansión y vais a ver también cómo está que está lleno de aceite de motor vale como digo si si se estropea él el enfriador aceite agua igual que llega el aceite al vaso de expansión vale porque se mezcla con el líquido refrigerante también llega el líquido refrigerante al mezclarse con el aceite también lo detectaréis en la varilla de nivel de aceite vale bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal